El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con el líder palestino Mahmoud Abbas en la Casa Blanca. Este encuentro tiene lugar dos días después de la presentación por parte del movimiento islamista palestino Hamas de una nueva carta política que acepta las fronteras de 1967 para la formación de un Estado palestino. Durante varias décadas, Estados Unidos ha desempeñado un papel mediador en el conflicto entre Israel y Palestina y se mantiene como el principal aliado de Israel. En febrero, el presidente Trump dio una acanurosa bienvenida al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y elogió el vínculo inquebrantable entre los dos países. Sin embargo, Trump obvió la postura de Washington en busca de una solución al conflicto mediante la formación de dos Estados. Trump mencionó que incluso apoyaría un único Estado si esto condujera a la paz.